Buenos días, equipo directivo, estimados profesoras y profesores, administrativos, auxiliares y asistentes de la educación, queridos estudiantes del Colegio Monte Asís, representantes del Colegio General de Padres, representantes del Centro de Estudiantes, apoderados y familiares que nos acompañan esta mañana, sean todos muy bienvenidos. Han recurrido 16 años desde el inicio de este ya histórico proyecto colegio. 16 años desde que esta comunidad vio nacer sus primeras salas y era un sueño ser lo que hoy palpamos y vemos todos nosotros. Invitamos a este escenario a nuestra directora, la señora Roxana Morales, quien nos entregará su saludo en este aniversario 16. Hoy quisiera hacer una invitación especial a cada uno de ustedes y es mirar lo que estamos construyendo juntos. Los invito a valorar este espacio, a quererlo, a dar significado a lo que cada uno de ustedes aporta para que el Monte de Asís sea un buen y prestigioso colegio. Durante este periodo hemos sido testigos del crecimiento y progreso de esta institución que apunta a la calidad, a la profundización de los valores democráticos y a la constante preocupación por el desarrollo integral de todos nosotros. La educación debe responder a la necesidad de crear seres responsables no solo con sus necesidades básicas, sino también con la de sus padres que forman toda la sociedad. A continuación, subirá al escenario a entregar su saludo a nuestra comunidad la representante del Centro de Padres, la señora Vidiana Vázquez. Hoy, al celebrar y conmemorar este nuevo aniversario, nosotros, los apoderados, no queremos dejar de ser lo que somos. Un grupo de personas dispuestas a luchar por el bien de nuestros hijos y fortalecer la posibilidad de un futuro aventuroso. A continuación, la profesora Carla Vicencio entregará su saludo a nuestro colegio en nombre de sus colegas. Todos los profesores que aquí están presentes, cada día incorporamos a nuestros saludos matutinos todo el amor que un ser humano o un profesional de la educación puede entregar a los estudiantes en su hermosa labor. Entregar una palabra, la escucha o un cariño, así como recibirlo y dar clases entretenidas y significativas para nuestros estudiantes es mil veces más importante que una clase magistral ya que el amor queda en el corazón y la materia, la memoria a veces la olvida. Feliz cumpleaños, Montedasís. Muchas gracias. Aplausos